Mi, 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 mi Un sabio me dijo No promesa cuando esté feliz No responda cuando estés enojado Y no decida cuando estés triste Así se decía el sabio Un sabio me dijo El amor es un sentimiento que duras para siempre Solo tienes que ver algo así Un sabio le dijo La gente nos dará cambios hacia ello Pero nunca notarán el comportamiento suyo Que nos hizo cambiar Así me dijo el sabio No, 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 no Un sabio, me hijo Un sabio me dijo Sí, me dijo el sabio ¡Gracias! Un sabio me dijo Muchas veces fingimos sonrisas para ahorrarnos preguntas Así me dijo el sabio ¡Gracias! 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 Un sabio me dijo No bastes mensajes en quien no lo des No bastes palabras en quien no las escuches Y no sudarte tu vida en quien no la mereces Así me dijo el sabio ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No tenga miedos a perder a quien no te sientes afortunado de tenerte. Así me dijo el sabio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.